Muy bien, seguimos en Desayunos Informales. Son las 9 y 7 minutos ahora cuando vamos a dar paso a la próxima entrevista. Sí, vamos a hablar de la marcha de la economía porque la Cámara de Comercios y Servicios presentó la encuesta sobre la actividad en el primer trimestre para ver los resultados que tuvo, cuáles son las perspectivas del futuro. Recibimos a Julio César Lestido, presidente de la Cámara. Bienvenido. Y a Ana Laura Fernández, economista de la Cámara. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Muy buenos días. Bueno, hay varios puntos. Empecemos por el comienzo. El primer trimestre de este año mostró mejores resultados que el primer trimestre del año pasado, aunque no parejos, con una diferencia muy notoria en el litoral del país. ¿Podemos hablar de eso? Sí, claro. Sí, hay una mejoría del orden del 1,7, 1,8% con respecto a las ventas. Y lo que podemos decir que eso es en términos generales. Cuando lo abrimos y en esta encuesta decidimos dividir el país en regiones, cuando abrimos vemos que hay algunas regiones, la del centro, la de la costa y la del noroeste crecen. La del centro crece poquito, pero crece. Las otras crecen un poco más, en el orden del 4%. Cuando nos vamos a la parte del litoral, sí, ahí vemos una caída del 7%, una caída muy importante. Esto es producto de lo que ya conocemos todo, de lo que está pasando con la situación argentina y cómo se ve afectado en todos los departamentos limítrofes. ¿Esa merma en el litoral era prevista? ¿Fue mayor de lo esperado? No, a ver, ahí no sabría decirle si mayor o menor. Está claro que es algo que ya lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. La particularidad, como decía el presidente, que tiene este informe es que pudimos desagregar las fronteras. Es decir, la frontera con Brasil, la frontera con Argentina. Nosotros ampliamos las regiones, ahora llegamos a 5 regiones y ahí sí nos permite constatar específicamente qué litoral es la zona que está siendo más impactada negativamente por esta realidad. Otros monitores que también nosotros seguimos de cerca ya nos venían manifestando esta realidad y aparte el contacto diario que nosotros tenemos con las empresas localizadas en todo el país, en particular con la zona de frontera, las visitas que ha hecho el presidente a dichas zonas, eso ya nos permitiría, o sea, esta zona ya venía durante todo 2022, venía atravesando una fase compleja que se ha intensificado en estos últimos meses. Aparte de esta diferencia geográfica, hubo diferencias entre los sectores también, ¿no? A uno le fue mejor que a otro. Exacto, por eso hablábamos, ¿no? Si bien el sector comercio y servicios en su globalidad crece y a su vez ya viene por tres trimestres consecutivos en una tasa en los trimestres anteriores del 0.9%, sin embargo, cuando uno empieza a desagregar qué está pasando con el sector, ahí vemos esa disparidad, no solamente por locación geográfica, sino también por tamaño de empresas, allí las micro y las pequeñas son las que más sufren, ¿sí? Perdón. Y después también a nivel de rubros, nosotros relevamos 19 rubros, de esos 19 rubros, 13 de ellos aún están en un escenario de contracción, entonces ahí también vemos que hay una amplia cantidad de rubros que todavía atravesan una fase contractiva. ¿Cuáles son? En algunos en particular, porque también vemos que vienen de trimestres consecutivos, más de cinco trimestres consecutivos de caída, uno de ellos, por ejemplo, es cuidado personal, ¿sí? Lo que tiene que ver también con la compra de muebles y accesorios para el hogar, ferreterías, pinturerías, también lo que son las compras de los hogares, estos son rubros que vienen ya de cinco trimestres consecutivos de un escenario de contracción. Eso, perdón, ¿estamos hablando de la cifra nacional o de la cifra... No, nacional. A nivel de rubros solamente tenemos el dato a nivel nacional. Hay algo que me llama la atención sobre los rubros, porque con lo que vos estás contando parece que baja, bueno, está el tema de cuidado personal, uno se aprieta un poco para no gastar en determinadas cosas, después está el tema de... Cuidado personal es argentino, ¿no? Claro, o viaja, ahí está. Después está el tema de la casa, bueno, capaz que no gastás tanto cosas en la casa, pero por otro lado crece mucho el tema viajes, indumentaria, juguetes... Exacto, indumentaria, por ejemplo, es un rubro que viene creciendo, no es una realidad solo de este sector, sino que ya venía creciendo indumentaria. Después, por otro lado, agencias de viaje tenemos un rebote importante en este primer trimestre del año, eso también tiene que ver en el caso de servicios en concretamente porque todavía están implicados, o sea, todavía están presentes los efectos rebotes, ¿no? Todavía están en un proceso de reconstrucción de aquel escenario. Todo lo que no se pudo hacer hace unos años, ahora sí. Exacto, sobre todo en lo que tiene que ver con agencias de viaje, lo que es el turismo emisivo, ¿no? Tenemos un importante incremento del turismo emisivo de parte de uruguayos que no solamente, claramente, una gran parte de ellos viajan a la región, pero también extra región. Y eso, por ejemplo, se refleja en último dato de agencias de viaje. Así, indumentaria, informática, fueron rubros que, si bien quizás sufrieron la pandemia en los primeros momentos, pero después fueron rubros que supieron permanecer en una senda de crecimiento. Me interesa detenerme un poco en el problema de la frontera para saber si ustedes como cámaras tienen identificado cuáles son las acciones que debería tomar el gobierno para atender este problema extraordinario. Digo problema extraordinario porque si bien, como tú decías, Ana Laura, siempre ha pasado esto, la magnitud, la escala que tiene hoy la diferencia particularmente con Argentina es histórica. Por lo tanto, lo razonable sería creer que el gobierno debería tomar alguna medida extraordinaria que hasta ahora no se haya aprobado para atender la particularidad de esta dimensión que adquirió el problema. ¿Tienen identificado cuáles serían esas acciones? A ver, hoy la diferencia es tan grande, tan grande, que te diríamos que no hay una sola solución. Entonces, yo creo que lo que se han venido es tomando medidas que lo que permitan es minimizar el impacto, pero no hay una sola solución. Tal vez podría haber una que sería, bueno, a ver, abrir la importación, dejar que se bajen los costos de importación para ver si eso podemos de alguna manera ser más competitivos. Porque en definitiva, al final del día, lo que tenemos que hacer es, y es imposible, como está la diferencia hoy, es que desestimular a la persona que vaya al otro lado. Entonces, con eso, ¿cómo haces eso para que realmente haya poco interés del ciudadano uruguayo hoy cruzar? Cuando vos ves los fines de semana y hablas con gente, hablas con los distintos departamentos, que ya no solamente es el litoral. Hace dos fines de semana estábamos recorriendo, hace dos semanas estábamos recorriendo el centro país y estábamos en Trinidad. Y te decían, están yendo los fines de semana, no solamente a hacer compras, sino a hacer el servicio del auto, y están dispuestos a cruzar 200 kilómetros todavía y después para llegar a la Argentina. Evidentemente, esta diferencia es muy difícil de poderla frenar con una sola medida. Yo creo que las medidas que se fueron dando son medidas que se pueden ir dando. Pero son las medidas que se han tomado siempre, ¿no hay algo que esté excediendo de manera diferente? No, yo creo que tanto siempre. Primero, esta diferencia hace muchos años que no se daba. Sí, 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 eso sí. Yo qué sé, ahora lo que hubo fueron algunas medidas, por ejemplo, del 30 al 40% de la rebaja del IMES y los combustibles. Han habido medidas en los costos fijos de OCE y de UTE, se han bajado. Hay una cantidad de medidas que se pueden... Hay un estímulo a quien contrate personas en esa zona, pero la diferencia es tan grande, tan grande, que es muy difícil poder llevar adelante, ya te digo, una medida que diga esta es la solución mágica, no la tenemos. Y entonces, ¿el mensaje cuál es? ¿Aguantar el temporal? Y bueno, yo creo que... A ver, el mensaje es, por ahora es eso, estás aguantando el temporal con las medidas que se están dando. Es muy difícil esperar que en alguna situación, en algún momento cambie, no sabemos cuándo, pero entendemos que se puede quedar un tiempo más en la situación en la Argentina. La otra cosa es que podemos decir, bueno, seamos lo más baratos posibles en el momento de poder importar productos y poder llegar al consumidor final. Ahí seguramente, me imagino, entran problemas ustedes con la Cámara de Industria, ¿no? Porque esa medida quizás a ustedes les da un alivio y en la Cámara de Industria se preocuparían porque de repente en algunos, eso le pega en algunos sectores. A ver, nosotros no estamos mirando, desde la Cámara no miramos lo que nos sirve a nosotros como sector, sino lo que le sirve al país. Si al país le va bien, a nosotros nos va bien, eso es lógico. Y eso es así. Entonces, yo pensar que yo quiera que tenga un beneficio para mi sector y no el resto, es como si yo dijera que no quiero que le vaya bien al campo, al contrario, al campo le tiene que ir bien, es el generador de la riqueza del país, le tiene que ir bien y esta diferencia de cambio es complicada para el campo y para quien exporta. Si se exporta y Uruguay es competitivo, no tengan duda que en el comercio va a repercutir en forma positiva. Se va a vender más ropa, más autos, más bicicletas, más electrodomésticos. ¿Por qué? Porque el ciudadano en general va a mejorar. Entonces, nosotros no estamos mirando los sectores. Lo que nosotros decimos es que estamos frente a un país caro, que es caro, es caro para exportar, para exportar en primer lugar, es caro para comprar, es caro para contratar, y entonces nosotros tenemos que atacar algunas cosas. De hecho, lo estamos trabajando y lo está liderando Ana Laura en la Cámara. Hemos elaborado una herramienta que la lanzamos el jueves pasado, que le estamos invitando a todas las empresas del Uruguay que nos hagan llegar todos los trámites que pasan día a día para poder, digamos, funcionar. Entonces, de lo más chico, el trámite más chico, al más grande, al más engorroso, tenemos que analizar y pasar de vuelta a analizar, recibir esa información, pasarla por un cernidor y decirle, señores, esto entendemos que por esto el Uruguay es caro, habría que eliminar una cantidad de cosas, tasas, autorizaciones, no todas, certificaciones. A veces se duplican los certificados, se duplican los trámites. Entonces, es decir, hagamos esto, seamos más eficientes, más competitivos, y eso sin duda tal vez es lo más importante. Eso es a largo plazo, no es ahora, no es para hoy. Nico hablaba recién de aguantar el temporal, pero las proyecciones que indican que este temporal se va a complejizar todavía más y va a ser peor en el futuro, ¿o se va a sostener? Un elemento adicional que yo quería agregar de los comentarios anteriores, creo que también otro aspecto y que nosotros también desde la Cámara lo trabajamos mucho y en coordinación con las autoridades, tiene que ver con el control de los pasos de frontera, tiene que ver con el contrabando, no solamente el informalismo, no solamente en lo que es paso de frontera, sino también lo que tiene que ver con la comercialización de esa mercadería en todo el territorio nacional, en particular nosotros, en el caso de Montevideo en concreto, todo lo que tiene que ver con la venta ambulante, en el sentido de venta ambulante informal, todo lo que se comercializa allí de manera ilegal, nosotros trabajamos con la aduana, con la intendencia, estamos haciendo un trabajo muy permanente, o sea, día a día estamos trabajando con ellos en el sentido de lograr que esa mercadería no se comercialice y que no enfrente una competencia desleal para las empresas formalmente establecidas. Eso me quedaba como del punto anterior. Respecto a cuáles son nuestras proyecciones, está claro que nosotros, también tiene que ver la génesis, de por qué esto está pasando, las problemáticas que hoy está enfrentando Argentina, donde claramente hoy Argentina está viviendo también un contexto no solamente económico, sino también político, que nos permite pensar que un 2023, por el momento, siendo relativamente optimistas, permanecería bajo este escenario, incluso con quizás proyecciones de que se pueda profundizar la realidad económica argentina y eso nos puede seguir impactando negativamente. Por lo pronto, un 2023 que no avizoramos grandes cambios, sí, quizás un 2024 siendo relativamente más optimista, pero que también ese cambio que vaya a procesar Argentina va a implicar correcciones en el corto plazo que podrían aún profundizar la situación más o hacer más compleja la situación. Con lo cual, un 2023, mitad de 2024, donde la situación, por el momento, avizoramos que se va a permanecer como está, incluso con ciertas probabilidades de que pueda complejizarse. O sea que en ese sentido, esto que planteaba el estilo, ese mix de medidas, porque bueno, el problema también es así, es una génesis de muchas circunstancias. Pero bueno, estas medidas puntuales que se han tomado, que uno puede decir, bueno, son suficientes, no, son insuficientes, porque la problemática es muy compleja, pero bueno, eso adicionar aspectos como tiene que ver esto, como mayores controles en lo que tiene que ver con la puerta de entrada, el ingreso de esta mercadería, esto que tiene que ver de, bueno, ir hacia una mejor competitividad, quizás son medidas de mediano y largo plazo, pero bueno, que también esto nos impulsa a trabajar en cómo funcionan nuestros mercados aquí en Uruguay, la existencia de oligopolios en nuestro mercado, eso genera baja competencia y por lo tanto eso también genera un impacto en los precios, en lo que tiene que ver con la fijación, formación de precios, entonces también es importante también trabajar en esos aspectos. Ahora, eso que ustedes hablan y que son reformas de largo plazo, también son de largo arrastre, ¿no? O sea, Uruguay viene postergando y tiene identificados todos esos problemas que ustedes señalan desde hace tiempo y hasta por parte de, por la cultura misma del Uruguay no se avanza en ese sentido. Ahora, esta situación tan puntual y extraordinaria, como dice Ana, ¿es un buen momento para que el estrés que provoca genere esos cambios que no van a solucionar este problema, pero de repente sí nos sirven para cuando salgamos de esta situación? Sin duda que sí, sin duda. Como tú decís, esto viene de hace mucho tiempo, ¿por qué no se hizo antes? Bueno, no se hizo, pero en algún momento hay que hacerlo, lo venimos diciendo, lo venimos diciendo, en algún momento hay que hacerlo. También yo creo que cada vez en una época podíamos decir que la situación mundial te daba una especie de moratorio para tomar decisiones. Hoy el mundo es un mundo totalmente distinto, sumamente dinámico, con mucha incertidumbre. No sabemos cómo es, es distinto, no sabemos cómo es. Por eso te digo, con mucha incertidumbre, es dinámico, eso sabemos que los cambios se dan y se da todo tipo de cambios. Entonces lo que tenemos que estar es preparados, lo mejor preparados posible para hacer esto. Hoy tal vez sea el momento para acelerar esos temas que veníamos postergando en el pasado. Entonces, larguémoslos ya, empecemos a trabajar ya, porque nosotros entendemos que este es un tema crucial cuando hablamos de competitividad de las empresas, cuando hablamos de competitividad del país. El país más allá, que es una realidad, que hay una diferencia de tipo de cambio o un atraso cambiario, tenemos esto, que es un costo que lo venimos arrastrando, arrastrando hace tiempo y hay que decir, señores, para. Ahora ya las circunstancias no permiten que sigamos alargando esto. Vamos a empezar a trabajar. Somos un país caro, necesitamos ser más competitivos. ¿Por qué? Porque contra los que competimos son más competitivos que nosotros. Entonces, es el momento para hacerlo. ¿Y entienden que el Poder Ejecutivo es receptivo a las sugerencias que plantea la Cámara? ¿Tienen diálogo con las autoridades? Sí, siempre hemos tenido diálogo, perdón, Ana. Siempre hemos tenido diálogo, lo tenemos, lo hemos mantenido. Siempre tuvimos diálogo en todas las épocas. Lo que es importante en esto es, acá todavía no hemos... La herramienta esta fue lanzada el jueves pasado. Nosotros lo que estamos haciendo a través de un sistema, una herramienta, un código CUI y una información que vamos a divulgar, les vamos a pedir a las empresas que nos empiecen a traer toda esa información. Repito, todo trámite, por simple o por complejo que sea, permisos, certificaciones, autorizaciones, tasas, todo eso que pasa una empresa a diario para poder mantenerse. Incluso es difícil a veces abrir una empresa, lleva tiempo, cuesta dinero, distrae a la gente. Abrir, cerrar, una empresa pasa eso. Y muchas veces son controles que no llevan a nada. Que tenés que pagar una tasa, que tenés que tener una certificación, que vos decís, ¿y esto por qué es? Y bueno, no sabés. ¿Tienen detectado alguno ya así que puedan poner como ejemplo? Sí, nosotros en realidad más allá del lanzamiento de la herramienta, es algo que en la Cámara también trabajamos todos los días. Incluso esto que planteaba, si había un espacio, nosotros en concreto con el Ministerio de Economía y Finanzas tenemos una mesa de trabajo consolidada, que ya data de más de dos años, donde hemos planteado. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la emisión de certificados negativos. Es decir, cuando un producto, tanto en la importación o en la exportación, no se acoge a la normativa especial, pero por alguna codificación específica, tiene que emitir un certificado negativo. O sea, son trámites que se podrían hacer de forma mucho más ágil o incluso por el mismo producto no sea necesario duplicarlo cada vez que importo ese producto, esa codificación. O sea, implica todo un trabajo, en este caso, puntual con el Ministerio competente. En ese caso puede ser el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, puede ser el Ministerio de Salud Pública. Ahí hay que ver específicamente quién es la autoridad competente. Entonces ahí hemos trabajado también en lo que tiene que ver con la intervención en las importaciones de alimentos y bebidas, en el caso de las intervenciones del LATU, que no solamente a veces tiene que ver con reducir una tasa o una exigencia, sino a veces tiene que ver con el funcionamiento, ¿no? Hacerlo más ágil, decir, bueno, mirá, esta información ya me la pide la Intendencia, entonces, bueno, no me la pidas de nuevo, sino esta información está en tal registro. O sea, ese tipo de cosas. Algunas que pueden ser más complejas, pero otras quizás pueden ser mucho más simples. Con la crisis del agua apareció un ejemplo muy claro cuando la Intendencia autorizó a vender en Montevideo aguas que ya tienen la autorización de salud pública y está autorizada en la Intendencia donde se fabrican. Si está autorizado por salud pública, uno se pregunta para qué el fabricante tiene que utilizar en cada departamento 19 autorizaciones, como que fuéramos un país federal o, en fin, no tiene sentido. Bueno, ahí estamos avanzando. Acabas de poner un ejemplo. Ahí le digo una para que anote. No, no, está. Pero ese es un claro ejemplo. Muy grave. La misma agua que yo vendo acá o produzco, resulta que tengo que tener la autorización para venderla en todos lados. Cada departamento. Ya tiene la autorización de salud pública. Es ridículo. Es ridículo. Bueno, esas son las cosas. En ese igual se está avanzando porque hay el registro único de dermatología. O sea, se está avanzando. Todavía están en etapas, pero ya está aprobado desde el punto de vista político. O sea que hay un avance. Bueno, ahora falta implementarlo. Pero ese es un claro ejemplo. Y en el caso de alimentos y bebidas, que era bien reclamado por el sector. Y las barreras ahí para ir a esa simplificación, ¿dónde están? Es que si yo elimino un trámite, elimino un timbre o una taza o bajo, y entonces hay alguien que pierde un poquito de caja que lo usa para algo, es porque en realidad implica eliminar una oficina y entonces ya hay gente que de repente se quedaría sin tareas. No necesariamente le vas a echar si estás hablando de una oficina pública, pero bueno, implica dejar gente sin trabajo a la larga. ¿Cuáles son las barreras que aparecen ahí para no avanzar en cosas que, en algunos casos, como ustedes plantean, parecen de sentido común? A ver, algunas también son barreras más de tipo culturales. En el sentido, siempre se hizo de esa forma, lo seguimos haciendo de esta forma. Pero bueno, hay que entrar en la casuística. También, a ver, hay muchas intervenciones que claramente tienen una concepción de un control bromatológico de salud. Digo, hay también un fundamento atrás, no es que se cobra por cobrarse en muchos casos. Lo que buscamos acá es simplificar, ver si ese trámite quizás en vez de hacerse de forma física se puede hacer de forma digital, pero ahí también vamos a necesitar personas que estén controlando eso. O sea, no es acá tampoco sacar todo lo que entorpece, sino entender un poquito la casuística de cosas que quizás a priori uno diría, bueno, esto se podría hacer de otra forma. Bueno, vamos a sentarnos y analizarlos. A veces hay licencias de importación. Nosotros teníamos, por ejemplo, el Canal Rojo tiene que ver el control físico de la importación del calzado de cuero. Pero, bueno, en realidad eso va contra las normas mundiales de comercio. Entonces, bueno, eliminemos y así el año pasado se eliminó ese decreto. Entonces, y a veces cosas que, eso por eso, la importancia de esta herramienta en el sentido de cosas que ni sabemos que están presentes, que las hacemos de forma totalmente automática, ¿sí? Y quizás uno viene y dice, pero ¿por qué me cobran esto? ¿A qué bien? Y bueno, y ahí podemos, estamos seguros de que ahí hay mucho espacio para mejorar y para facilitar y para bajar los costos al final del día. Julio César Lestigo, Ana López Fernández, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias.